Ya. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente les damos la bienvenida a este segundo foro de datos abiertos de información espacial 2017 hacia la construcción de una política para garantizar el acceso a la información de manera incluyente y con un enfoque de género. Vamos a iniciar esta mañana con la mesa número uno y tengo el gusto de presentar a los integrantes. Contamos con la presencia del doctor Rainer Rett, que es director general de geomática de la CONAVIO. También nos acompaña el ingeniero Enrique Granados Andrade, director general de gobernabilidad de tecnologías de información y comunicaciones de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. Agradecemos también la presencia al ingeniero Óscar Cepeda Ramos, director de análisis y gestión de riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. La subprocuradora de protección ambiental, protección y bienestar de los animales de la PAOT, la licenciada Leticia Mejía, va a tener el agrado de moderar esta mesa. Gracias. Buenos días, muchas gracias por haber asistido a este segundo foro. Vamos a iniciar con nuestra primer mesa, información geospacial, disponibilidad y acceso a la información. Me voy a permitir leer el currículum de los tres en este momento. ¿Cuál es la dinámica de esta mesa? Van a tener 20 minutos cada uno para dar su ponencia. Después de las tres presentaciones, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a alzar a la mano los que gusten participar y les pasamos el micrófono, por favor. El doctor Reiner ha trabajado en el área de percepción remota y sistemas de información geográfica desde el año de 1993. Trabajó en total ocho años en la Agencia Aeroespacial de Alemania, como investigador y finalmente como subdirector para la automatización y monitoreo de medio ambiente. Desde el 2005, está a cargo de la Dirección General de Geomática de la CONAVIO. Liderea las subcoordinaciones del SIC y percepción remota. Sus intereses principales son monitoreo de ecosistemas, desarrollo de sistemas operacionales basados en datos de percepción remota, sistemas de información geográfica. Entre ellos, podemos destacar para incendios forestales, cobertura de suelo, productos oceanográficos y aplicaciones relacionados a la biodiversidad y la geovisualización de la información espacial. Bienvenido, doctor Reiner. El ingeniero Enrique Granados Andrade es egresado de Ingeniería en Control y Automatización del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración de Negocios por la Universidad de las Américas, con ocho años de experiencia en el sector privado, principalmente en sistemas de automatización industrial para México, Irlanda, Venezuela y Argentina. En los últimos tres años, se ha desempeñado en el sector público como director de tecnología en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, maestro Enrique. El ingeniero Oscar Cepeda Ramos es ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios. Cuenta con una especialidad sobre infraestructura de datos espaciales por la Universidad Politécnica de Madrid. Se integró el Centro Nacional de Prevención de Desastres en el año de 1994. Desde el año 2014, se desempeña como director de análisis y gestión de riesgos, en donde está a cargo del desarrollo y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, la coordinación, la evaluación y diseño de políticas públicas para la prevención de desastres, así como de encabezar el análisis e investigación de los fenómenos de origen antrópico. Es responsable de la política de datos abiertos del CENAPRED, desde donde se ha impulsado la generación y publicación del acervo más grande de información sobre riesgos existentes en este país. Bienvenido, ingeniero Oscar. Tiene el uso de la palabra el doctor Reiner. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la UNAM y la Procuraduría de tenernos aquí como Conavio el segundo año enseguida. Entonces, imaginamos que el trabajo que hacemos no es completamente inútil para los temas asociados a datos abiertos o que nos invitaron la segunda vez. De hecho, en el inicio lo hemos escuchado del titular de la UNAM. Yo creo, con mi experiencia como extranjero aquí, casi con 15 años en México, he visto que las cosas en el sentido de datos abiertos han cambiado mucho en mis años que yo estuve aquí. La primera vez en el año 99, cuando nosotros queríamos trabajar con algunas instituciones, universidades o del sector gubernamental, casi era imposible de accesar a un tipo de información. Si sea en EGI o de otras instituciones, casi no podíamos obtener nada. Yo creo que en estos últimos 15 años ha cambiado mucho. Muchos buenos programas también por parte del gobierno, de datos abiertos, nos permiten hoy en día hacer cosas que anteriormente no pudimos hacer, simplemente por falta de información. En este sentido, Conavio creo siempre ha sido ejemplar porque cuando yo entré en 99, por primera vez, la filosofía de Conavio siempre era cualquier información que se genera en la institución está libre y accesible para cualquier persona y el público en general. Porque finalmente son fondos gubernamentales de los cuales estamos pagados y entonces la gente tiene derecho al tipo de información. Y en este sentido, bienvenidos a todas esas instituciones que ahora se asuman también en proporcionar la información en forma más accesible. Hoy voy a platicar un poco sobre el tema del Atlas de la Naturaleza y Sociedad. A lo mejor muchos de ustedes, creo son muchos estudiantes aquí también, están utilizando ya nuestro geoportal. ¿Quién conoce nuestro geoportal y lo utiliza? Muy bien. ¿Quién conoce el Atlas y lo utiliza? Mucho menos. Ok, entonces, el geoportal lo hemos presentado la última vez. Creo que hoy en día tiene alrededor de 5.000 mapas de diferentes temas. Pero aún es muy especializado porque necesita saber un poco de temas de SIG, sobre todo si quieres utilizar la información. Entonces, dijimos, bueno, también es importante que la información es accesible en una forma amigable y interactiva. Entonces, ya en los últimos años hemos desarrollado este Atlas, que voy a presentar algunos temas enseguida. Como dije, el Atlas empezamos en el marco del programa de gobierno de Cruzada contra el Hambre, pero también en Prospera y con la meta de unir información sociodemográfica, socioeconómica de todo el país, sobre todo porque queríamos correlacionarlo con información ambiental relacionada a la biodiversidad. CONABE tiene mucha información de biodiversidad y de ecosistemas, pero muy poca información. Interacción con la sociedad y cómo impacta, por ejemplo, toda la parte antropogénica a la biodiversidad. Y nos empezamos de buscar información al respecto y era muy difícil porque sí hay información en todas las diferentes instituciones, pero muy dispersa. Hay información en la INAH, hay información en INEGI sobre todo, pero si quieres accesar información en particular de producción o de socioeconomía, es difícil accesarlo. Entonces, nos hicimos la tarea al inicio de recopilar toda esta información de diferentes instituciones y homogenizarlo en una base de datos para todo el país, para 2.500 municipios, que voy a demostrar más adelante. Y como hemos visto que era un ejercicio útil, entonces dijimos también lo vamos a hacer para otros temas, como de manglares y línea de costa, para proporcionar información en una forma distinta, que vamos a ver en línea después. Entonces, aquí ven los diferentes temas que pueden seleccionar en el atlas aquí, que es un mosaico nacional, que voy a demostrar. Esa es la dimensión social de la biodiversidad, son todos esos datos socioeconómicos, sociodemográficos que mencioné. Mucha información sobre nuestro inventario de los manglares, muy interesante también. Y en este marco también cambios de la línea de costa para alrededor del 65% de todo el país con curvatura de manglares, donde pueden consultar cada 100 metros que está pasando con la zona costera. y nuestro tema de curvatura de suelo también. ¿Cómo funciona el atlas? Una vez cuando seleccionas un tema, en este caso, por ejemplo, la dimensión social, primeramente puedes ver los diferentes sub-temas que hay. En este caso, no sé si se puede alcanzar a leer, población, pobreza, educación, economía. Y para todo de esos temas hay información en línea y se puede bajar, pero también como una información holística, un PDF, para todos los municipios del país que voy a demostrar más adelante. Después uno selecciona un estado y con el estado también el tema que les interesa, relacionados a esas abreviaciones aquí. Y se entra en la aplicación, por ejemplo, aquí tenemos todos los diferentes temas que están asociados, por ejemplo, aquí los temas ambientales, los sub-temas que hemos montado para caracterizar los municipios, por ejemplo, áreas naturales protegidas, sitios, ramzar, de importancia de aves, mucho también del interés de la Conabio, pero eso significa que cada persona puede hacer su mini-sig con ciertas capas de información relacionadas a su municipio de interés. Aquí pueden seleccionar los diferentes temas, por ejemplo, economía, pobreza, alimentación. Y también se pueden seleccionar ciertos municipios de su interés. O si solamente están interesados en un municipio en particular, pueden seleccionar eso. Y se puede bajar la información sobre este municipio seleccionado en forma de PDF, toda la información en Excel para el estado, también en forma de shape y en forma de KML para visualizarlo, por ejemplo, en Google. Entonces, hay todas las diferentes informaciones disponibles. Y así se ve. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tema de población y demografía. La población total. Automáticamente estamos mapeando siempre el último año que tenemos. En este caso era 2010. Estamos actualizando a 2015 y se ve prácticamente un cierto índice. Nosotros estamos visualizando los índices oficiales para el tema en particular. Entonces, en el caso de población y demografía, por ejemplo, muchos de los índices vienen por parte de INEGI. Entonces, nosotros no estamos creando un nuevo indicador, un nuevo índice, pero más bien estamos visualizando los índices oficiales. Pero también estamos proporcionando información adicional. Por ejemplo, si picas uno de los municipios, automáticamente demuestra en qué nivel, en comparación con otros municipios, el estado está o al nivel internacional. Por ejemplo, en pobreza. En qué posición del estado y en la posición nacional se encuentra. Y población indígena. No voy a entrar a todo eso en detalle. Alimentación y salud. Aquí ven muchos de los subtemas. Por ejemplo, aquí la fuente es el Instituto Nacional de Ciencias de Médicas y Nutrición. Del riesgo nutricional, por ejemplo. Tenemos mucha información sobre economía. Y producción. El sector agricultura y ganadería. Y todo eso se contempla también en un PDF holístico para cada municipio. Toda esta información que ven allá en forma de gráficas, que vamos a ver posteriormente también. Se puede acercar. Se puede sobreponer imágenes satelitales, etcétera. Para todos esos diferentes temas. Y como dije, se puede bajar toda la información enseguida. Entonces aquí pueden ver toda la información existente en el sistema hoy en día. población y demografía, población indígena, alimentación. Con toda la información respectiva de subtemas. Y también ciertos indicadores existentes. Entonces les invitamos que entran ahí con calma y chequen la información de su interés. Así se ve uno de los PDFs que mencioné. Es un PDF holístico para cualquier estado. En este momento son 2.500 para todo el país. Entonces ahí puedes obtener un resumen de todos esos temas de población, demografía, producción que está pasando en este municipio. Pero también en forma histórica de los 90 hasta el último censo de 2015. Se puede sobreponer en Google Earth, como dije. Y aquí en Excel, como mencioné, pueden bajar toda la información, por ejemplo aquí para Sinaloa, con los diferentes temas y con la información estatística que hemos recopilado para los municipios al respecto. Todos los temas en forma de un glosario para saber realmente qué información, de dónde viene, cuál es la fuente, de cuándo a cuándo lo hemos recopilado. Y qué es que nos falta. Actualmente estamos actualizando y finalizando la base de 2015 para actualizar. Y entonces ahora está visualizando la información de 2010. Eso lo vamos a cambiar a 2015. Vamos a incluir más temas ambientales también. Otra cosa que estamos haciendo, el mosaico que voy a presentar ahora, que hicimos para todo el país, lo vamos a cortar por cada municipio. Entonces cada municipio puede bajarlo y utilizarlo como una información al fondo para sus propios análisis. Y quizás el punto más interesante aquí al final, ya se acabó. Bueno, entonces lo voy a decir simplemente, ahora estamos repitiendo el mismo para 300.000 localidades. Entonces ya estamos, puedo terminar recopilar toda la información a nivel nacional para 300.000 poblaciones. Y como pueden imaginar, es un reto compilar esta información, homogenizarlo y posteriormente visualizarlo y ponerlo a la disponibilidad para la gente para bajarlo. Bueno, eso esperemos tener en los próximos seis meses listos para su disposición. Ahora entramos un poco en vivo al Atlas. Como mencioné aquí, pueden ver todos los diferentes temas. Eso fue el primero que demostré, la dimensión social de la biodiversidad. Información de Manclares, línea de costa, corredor biológico, México desde el espacio. Voy a empezar rápidamente con este. Eso es un mosaico que hemos hecho de imágenes satelitales de 5 metros de resolución para todo el país. Es el best off de 60.000 imágenes. Y el usuario puede entrar en cualquier lugar donde quiera. La gran diferencia con otros mosaicos como Google es que eso es mejor. En el sentido porque no van a ver ninguna transición. Nosotros hemos eliminado 100% de las nubes. Entonces, si alguien encuentra una nube, les pago una cerveza. Entonces, hay mucho detalle. La calidad, no sé si se puede alcanzar de atrás. Es bastante bueno. Les invito a que entran allí para verlo con todos los detalles y con calma. Entonces, la idea es ahora cortar todo este mosaico a nivel estatal, pero también a nivel municipal. Incluirlo en el atlas para que la gente pueda bajarlo. Porque todo el mosaico a lo mejor con uno o dos terras. Demasiada información para la mayoría de ustedes. Pero trabajando en un estado o en un municipio sirve bastante bien. Entonces, este pueden muy pronto bajar de nuestra página también, del atlas. En poca de municipio, como dije. Pero si una institución quiere todo el mosaico, también está disponible. Eso, en el atlas aquí abajo, en México, desde el espacio. Rápidamente, la dimensión de la biodiversidad. Les voy a demostrar. Vamos a manglades. Vamos a sacarlo nuevamente. Vamos a sacarlo nuevamente. Creo que se cayó la red. Eso es exactamente lo que uno no quiere durante una presentación, ¿verdad? Bueno, como les platico, entonces... La idea es proporcionar toda esta información en una forma más fácil y más interactiva. Como dije, entonces tú puedes entrar, seleccionar un tema y te da la información de un sistema de información geográfica, pero sin la necesidad de conocer un sistema de información geográfica. Ojalá. Un estado de su interés, pero no dicen que estoy presentando cosas preparadas aquí. ¿Cuál? Oaxaca. Oaxaca. ¿Qué tema? Bueno, tomamos uno de cualquier tema. La red es un poco lento aquí. Más o menos. Un municipio. ¿Cuál municipio? 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 ¿Eso que tengo con té? Está con San. ¿Con qué? San Pedro. San Pedro. No, tampoco. Bueno, para no perder tiempo tomamos otro. ¿Este? Está bien. Entonces, automáticamente nos lleva al municipio seleccionado. Y si selecciono el municipio en este particular, entonces me va a dar información sobre este. Yo podría cambiar ahora en cualquier de esos temas adicionales, que por el tiempo ahora no lo voy a hacer. Solamente les quiero demostrar rápidamente el PDF mientras descarga. Porque el PDF está juntando toda la información de los diferentes temas que pueden visualizar de una forma holística. Entonces ya tienen una mapa del municipio y en el mismo tiempo toda la información contemplada por todos los diferentes temas que vimos allá. Creo que está bajando. Entonces, este es el municipio que hemos bajado. Primero, aquí vamos en todos los diferentes temas que mencioné. Primero se ve la ubicación en forma de un mapa para saber dónde estamos. y después hay mucha información en forma de gráficos, por ejemplo, como dije, regresando hasta los 90, hasta 2010. Entonces, no voy a entrar ahora a todo eso, pero les invito a buscar sus sitios de interés. Tenía toda la información a la mano. En total son como 80 o 90 páginas por cada municipio a nivel nacional. Ok. Vamos. ¿Cuánto tiempo me queda? Cinco minutos. Les voy a demostrar a ver si jala también la línea de costa. Es interesante. Si quieren comprarse un terreno en la costa podría ser muy peligroso. Ahora lo van a ver. Otro estado. Hay mucho cambio en Nayarit y en Campeche, por ejemplo. Nosotros hicimos un análisis utilizando toda nuestra información de los manglares, regresando hasta los 70, 80. y ahí bajamos la primera línea de costa y posteriormente repetimos eso para 2005, 2010 y 2015. Entonces, ya hay una trayectoria de tiempo de información sobre cambios de la línea de costa en esas temporadas. Y como pueden ver, automáticamente se sincroniza la ventana con las otras ventanas. Y aquí hay un resumen. También hay una descripción en metodología, cómo generamos la información, las ganancias y pérdidas en los diferentes tiempos, de los 70 a 2005, 2005 a 2010, etc. La metodología, como lo hicimos, por ejemplo, todo eso son las líneas cada 100 metros. Y al nivel cuantitativo, cuánto se perdió en cada sector entre las líneas, que vamos a ver ahora también. Entonces, nos podemos acercar, por ejemplo, eso es Punta Disciplina, en Campeche. Entonces, las líneas rojas, como pueden ver, esas son pérdidas altas, medias, como 10, hasta 5 metros por año. Y las zonas verdes prácticamente son las zonas de ganancias o la acumulación. Entonces, también hay. Entonces, cualquiera de esos transectos que pueden picar ahora, entonces ya pueden obtener la información. Por ejemplo, aquí, en este tramo, perdimos 890 metros entre 81 y 2015. Entonces, si tienes tu casa allá, entonces tienes un problema. Si nos acercamos más, entonces ya vamos a obtener para este año, por ejemplo, 80-2005, cuánto se perdió en forma cuantitativa en polígonos, en área. Aquí vemos, por ejemplo, 2,058 hectáreas se perdieron entre 81 y 2005. Y eso lo puede repetir para cualquier de los otros años, 2005 a 2010. Y si nos acercamos aún más, también vamos a tener información al nivel del micropolígono. Es decir, entre cada uno de esas líneas hemos calculado la pérdida y también de dónde a dónde se perdió, cuál fue el cambio. Por ejemplo, en este caso se perdieron 40 hectáreas de manglares en esa zona. Entonces, les invito a ver esa aplicación con más calma también. Y como último, quizás rápidamente también un tema de manglares. Algo que hicimos recientemente de la dinámica de los cambios de manglares. ¿A qué cambió? ¿Qué estado vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar la dinámica de manglares. Eso es algo completamente nuevo. Y ahí hicimos prácticamente un análisis multitemporal también. ¿A qué se cambiaron los sitios de manglares sobre el tiempo? Por ejemplo, todo lo que ven aquí en verde, verde oscuro, son zonas que siempre han sido manglares desde 70 hasta 2015, sin cambios. Entonces, todo lo que quedó ahí son zonas estables de manglares, mientras todos los demás que vemos aquí tienen un cierto tipo de cambio. Es decir, por ejemplo, en el año 70-80 era manglar, en 2005-2010 era otra cosa. Por ejemplo, humedal, un cambio antropogénico. Pero en el año 2015 se recuperó otra vez a manglares. Entonces, aquí ven rápidamente, en forma espacial, cuándo era manglar, cuándo no era manglar, cuándo regresó a ser manglar. Entonces, fluctuaciones naturales. Y si quieres saber exactamente en esas zonas a qué cambió, yo puedo seleccionar cualquier de esos polígonos. Uno de los rojos, rojo significa los cambios. Entonces, aquí vemos, en el año 2080 era manglar, se cambió a un cuerpo de agua y quedó como cuerpo de agua sobre todo el tiempo. Mientras, si seleccionamos, por ejemplo, este polígono aquí, aquí vemos, en todos los años, eso era un sitio donde quedó manglar. Amarillos aquí, dicen que era un cuerpo de agua y en el año 2010 se desarrolló un manglar, pero posteriormente, en forma de fluctuación normal, regresó otra vez hacia cuerpo de agua. Entonces, aquí es un ejercicio interesante porque es multitemporal y para todas las zonas de cobertura de manglar se puede determinar exactamente qué fueron los cambios en el tiempo, cuándo se afectó y cómo se afectó. Por ejemplo, tenemos zonas de agricultura y ganadería que van a salir ahí también para ver también el impacto de esos drivers. Y aquí tienen muchas otras cosas que no van a entrar ahora, de sitios de interés. Hemos montado alrededor de 100.000 fotografías que hemos volado una vez con el apoyo del instituto, justamente con la mando. Aquí pueden seleccionar, sobre todo la línea de costa, 100.000 fotografías de los manglares de diferentes años. Entonces, mucha de la información hay que explorar y toda la información, como dije, se puede bajar directamente de diferentes formas ahí del Atlas. Entonces, les invito a que de los temas de su interés, búsquenlo, seleccionen lo que quieran y bájanlo de esta información. Y como dije, en forma continua estamos aumentando la información y las aplicaciones a través de esa herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reiner. Fíjense que algo que dice él muy interesante es que en este siglo es donde se ha dado un cambio en la información. Los chicos que tenemos aquí, que muchos son muy jóvenes, no saben que no existía antes el internet. Internet, ¿verdad? Ustedes ya nacieron con el internet. En efecto, en nuestros tiempos todavía teníamos que utilizar mucho las bibliotecas, conseguir en caso nosotros que somos abogados, la información, ir al diario oficial de la federación a conseguir nuestros diarios oficiales para la legislación. Yo creo algo muy importante y que comenta el doctor es que la información con la que cuenta Conavio es abierta, es gratis, de acceso para todos nosotros. En donde nada más lo único que necesitamos es irnos a una computadora y acceder y empezar a hacer lo que hizo hoy el doctor Reiner con toda la información. Algo muy interesante y que pocas instituciones lo tienen es esta información actualizada hasta 2015. Ustedes ya y todos nosotros podemos utilizar la información que tienen a nivel estatal, a nivel municipal, en los diferentes formatos que él mencionó en Excel, en PDF, en Shape, en KLM. Y yo creo que sí tenemos, la tarea que tenemos todos nosotros es, desde el momento que ustedes quieran utilizar y abrir la computadora, bajar toda la información que actualmente es para todos nosotros gratis. Muchas gracias, doctor Reiner. Acá pasamos con la segunda ponencia. Invitamos al ingeniero Enrique Granados, por favor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Granados. Les voy a platicar un poquito de mi historia en el gobierno. Cuando yo empecé a trabajar en el gobierno, pues como todos los ciudadanos, también me encontraba un tanto molesto con las acciones que se tomaban. Pero después me di cuenta que hay un trasfondo. Cuando yo entré a la subsecretaría de información e inteligencia policial y lo primero que se quería obtener era inteligencia. Entonces es muy complicado saber qué es lo que te piden cuando quieren un reporte con inteligencia. Hasta que un subsecretario me dijo una frase que me encantó. Me dijo, inteligencia es llevar o elevar el dato al nivel de certeza. Un mapa como tal, entre más datos tenga, pues se ve más bonito. Sin embargo, puedes tener muchos datos y sin embargo no puedes tener información. ¿Por qué? Pues como cualquier método científico, tenemos que empezar con una hipótesis. Dependiendo de la hipótesis, es la información que tú vas a obtener. Si preguntas algo irreal, pues vas a obtener cosas pues irreales. Pero aquí entra el segundo aspecto que yo me encontré en la adquisición del dato. Cuando generas cualquier tipo de investigación, lo más complicado es el adquirir datos. Para poder comprobar que lo que tú estás sugiriendo, que lo que tú estás como tal pensando, pues en realidad se puede o no se puede ejecutar. Entonces, voy a mostrar un poquito de lo que nosotros como tal creamos. Les comentaba que lo más complicado era obtener información y esa información con certeza. Bueno, pues como gobierno es un tanto complicado porque existen muchos estigmas a la hora de publicar información o de compartir información. ¿Por qué? Pues porque también puedes afectar a cierta parte poblacional al momento de decir que existen ciertas condiciones en algún lugar. Sin embargo, hay algo que no existía y que yo me he topado con un cambio radical y es la colaboración. La colaboración con sociedad, la colaboración con gobierno y la colaboración entre dependencias y entre instituciones. Actualmente trabajo en la Oficialía Mayor de la Ciudad de México y somos un área transversal en el área de planeación. Nosotros apoyamos en tecnologías de información y comunicaciones para también ir disminuyendo esa brecha generacional y también ese acceso a la información que pueden tener las diferentes dependencias. Les pongo un ejemplo, una dependencia puede no tener la misma capacidad técnica o tecnológica que tiene la otra dependencia y nosotros apoyamos en tratar de igualar ese tipo de situaciones. Entonces, con todo esto que les comenté, lo que nosotros desarrollamos o propusimos fue tener un sistema de adquisición de datos, pero adquisición de datos con certeza. En el gobierno somos alrededor de 300 mil funcionarios, los que trabajamos en el gobierno de la Ciudad de México y hace un tiempo se rompió un paradigma en la oficina donde laboro. Ese paradigma fue los recibos de nómina. Anteriormente se imprimían todos los recibos de nómina, como en cualquier otra oficina, y se generó el sistema electrónico de recibos de nómina. Esto fue un golpe muy fuerte, ¿por qué? Pues imagínense los recibos de cada quincena de 300 mil funcionarios, el ahorro que se genera, y algo muy importante que no nos habíamos dado cuenta. Al momento que generamos un sistema con el cual están enrolados todos los funcionarios, pues también generamos un sistema en el cual podemos intercomunicar a todos los funcionarios. Nosotros, después de las últimas situaciones que han ocurrido en la ciudad, propusimos que se genere un sistema de intercomunicación como no existía. Un sistema en el cual cualquier funcionario, de cualquier nivel, se pueda comunicar con cualquier dependencia para poder evidenciar dos cosas. Algo que yo hice como funcionario para mejorar en mi ciudad, o algo en lo cual yo estoy solicitando el apoyo de otra dependencia para apoyar a la ciudad. ¿Cuál es la diferencia con todas las aplicaciones que tenemos? La mayoría de las aplicaciones se basan en el tiempo de respuesta. En el momento en el cual yo genero una petición, y al momento en el cual esa petición es atendida. El sistema que nosotros desarrollamos es para poder tener, no necesariamente el tiempo de respuesta, sino poder tener la veracidad de la información. Ahorita en lo que venía a la conferencia, nos escucharon que hay una huelga en el aeropuerto. Y como eso, que es una situación que ahorita está afectando a, escuchaba que a 3 mil personas que se quieren mover dentro de, bueno, para salir de la ciudad y desplazarse a diversas actividades, pues también ha ocurrido que el día de mañana hay un boquete que se abre en cierta parte de la ciudad, que hay una inundación que se empieza a generar en algún otro espacio de la ciudad, que existe algo tan burdo como puestos que no están autorizados afuera de una escuela, y todo este tipo de información que al final puede ser información no oficial o información oficial, nosotros lo que queremos es elevarlo, como les comentaba, al nivel de certeza. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien fácil. De los 300 mil funcionarios, ya están enrolados en la aplicación, y a partir del lunes pasado, que lo anunció el jefe de gobierno, todos pueden reportar, reportar los esfuerzos que hicieron, reportar también los apoyos que ellos como tal están solicitando, y algo muy importante cuando se meten, también pueden ver qué han reportado otros funcionarios en su alrededor. Cuando se trata con información geoespacial es complicado, porque lo puedes ver en cuestión del tiempo, lo puedes ver en cuestión de frecuencia, lo puedes ver en cuestión de espacio, y cuál es el uso óptimo, pues el que se requiera. Y entonces esto nos proporciona o nos provoca tener n cantidad de visores con n cantidad de cubos, que de una forma muy complicada se puede satisfacer a todas las preguntas que se encuentran en el momento de la consulta. ¿Cuántos de ustedes, por decirles un ejemplo, cuando empezaron con esto, llegaron a ver un dataset de cantidad de población contra población económicamente activa, contra espacios de uso de suelo, y esto pues no nos otorga información hasta que nosotros tenemos una pregunta a la cual realizar. Aquí lo que nosotros generamos no son visores, eso está muy padre, porque nosotros entregamos la información a las dependencias como ellos la quieran obtener. Si ellos quieren tener un visor, nosotros tenemos un generador en software libre, que se puede hacer un visor muy sencillo, puedes ver tú la información en forma geoespacial, lo puedes ver en función del tiempo, lo puedes ver en función de la frecuencia, y puedes tener, pues que tal vez hay una calle donde cada ocho días se está inundando, y a lo mejor tú eres de otra dependencia que realmente no son tus facultades como la Secretaría de Educación. Pero, aunque no estén tus facultades, esa información te puede ayudar. Hay información que no necesariamente te puede apoyar como si tú eres de Procuración de Justicia, y tú quieres saber la cantidad de parques, y quieres saber la cantidad de eventos que ocurren en un parque. A primer ojo no te puede ayudar, sin embargo, el poder generar información estratégica, pues va a ir a la mano en poder entender cuál es el pulso de la ciudad, y cuál es la forma en la cual se van generando los sucesos. Para no darles muchas vueltas en esto, es un sistema ya habilitado, el funcionario se para enfrente del evento, o se para enfrente de la acción que está él realizando. Un ejemplo, me encontré un boquete, yo voy de camino a mi trabajo, sin embargo, lo primero que yo hago es llamar a la agencia de gestión urbana, pero yo ya encontré ese boquete, lo reporto a la agencia de gestión urbana como un ciudadano, y también entro en gobierno digital, y lo reporto como tal, que hay un boquete entre tal calle y tal calle. ¿Cuál es la diferencia entre un dato proporcionado por un ciudadano y un dato controlado? Les comento, por ejemplo, en el 911, la mayoría de las llamadas que se reciben, pues son de broma. La diferencia entre tener un conjunto de datos de 300 mil funcionarios y 300 mil ciudadanos, pues es que la información que van a reportar, es cierta. Y también las dependencias pueden adquirir esa información, y pueden empezar a tomar historias digitales. Algo muy sencillo que les quiero platicar, ¿por qué todos los días hay tanto tráfico? ¿Dónde se encuentran concentrados los centros educativos? ¿Dónde se encuentran concentradas las posiciones de trabajo? Un ejemplo muy burdo, tal vez una dependencia puede tomar la decisión si la mayoría de su población activa viene del oriente de la ciudad. Pues lo más lógico es moverla al oriente de la ciudad. Si determinada cantidad de horario de trabajo se puede desplazar, esa cantidad puede disminuir el tráfico, puede aumentar la movilidad, y como tal, vas a mejorar las condiciones económicas, vas a generar más flujo de población, vas a disminuir el estrés social. Bueno, ese tipo de datos y ese tipo de información para poder tomar decisiones, nosotros en la Oficialía Mayor lo estamos acercando, ¿para qué? Como les comentaba, la dependencia, aunque no sea como tal de sus funciones, no puede responder ante algo que no le corresponde, sin embargo, sí puede tomar acciones dentro de sus funciones basado en lo que está ocurriendo con otras dependencias. Esto al final es una palabra que se llama colaboración. En la parte de colaboración, cuando vemos su significado en latín, es con y elaboraré, es trabajar juntos. Estamos generando una herramienta para poder trabajar juntos. A diferencia de un call center, la ventaja es que no generas una línea de espera, porque el sistema de información se encuentra habilitado para que se pueda consultar en un teléfono, en una computadora. Tal vez cuando tú venías a trabajar encontraste que hubo un choque y en ese momento lo quieres reportar. Tal vez cuando venías a trabajar encontraste que hay un puente que está obteniendo una fractura y lo quieres reportar. Y eso ayuda a que las dependencias puedan como tal tener solución y también tener acciones. Hay otro ejemplo que les quiero comentar, por ejemplo, después del sismo, los trabajadores de gobierno apoyamos y apoyamos en múltiples acciones, incluso en situaciones en las cuales con esta herramienta vamos a poder evidenciar que yo como funcionario agarré y apoyé en tal lugar y no para poner una medalla, sino para saber que esta parte ya se encuentra de conocimiento. un ejemplo que una vez tuvimos cuando yo trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública era saber cuántos topes hay en la ciudad y con los policías, con una aplicación muy similar, en menos de dos horas hicimos un levantamiento con fotografía y geolocalización. Ese tipo de poder de adquisición de datos es algo que nosotros estamos ahorita aprovechando y es algo que más tarde mi compañero les va a mostrar la herramienta de datos abiertos porque esto también es bueno tenerlo dentro del gobierno pero lo más importante es poderlo presentar ante la población y esto es muy bueno porque la veracidad o la certeza de la información adquirida es bastante. La aplicación es muy sencilla, la alcanzan a ver, son tres pasos, explico el tipo de seguimiento, especifico y ubico. Al momento de poner el tipo de seguimiento se ya se encuentra catalogado y de inmediato va a llegar a la dependencia que lo quiere como tal consumir. Y del otro lado, como les comentaba, más que visores, hay un visor general pero si la dependencia ya tiene un tipo de visor, puede que ellos ocupen QGIS, puede que ellos estén ocupando algún otro tipo de herramienta pagada, no hay ningún problema, nosotros se los entregamos por medio de un servicio y pueden consumirlo en función del tiempo, frecuencia y espacio. Este tipo de acciones se ve sencilla pero la colaboración interdependencial es un paso muy importante y es algo que presentamos el día de hoy con mucho orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique Granados. Realmente es interesante este sistema de intercomunicación entre dependencias del que nos habla para todos aquellos que somos servidores públicos de la Ciudad de México. esto es lo que nos dice es que va a agilizar el trabajo de la función pública en varias materias, en varias ramas con información verídica. Algo que es muy importante y que también lo comentó el doctor Reiner es que el dato, la información, los datos abiertos que tenemos es que sea certero, que sea verídico. Muchas gracias, maestro. Y pasamos con el ingeniero Óscar Cepeda Ramos. Por favor, maestro. Si alguien va a hacer alguna pregunta para preparar los micrófonos y pasárselos, ¿alguien de ustedes va a hacer alguna pregunta a los ponentes? Ahorita, maestro. Y también es, chicos, para tener el micrófono preparado después de que termine el ingeniero Óscar, el maestro Rojas, para el rato. Adelante, ingeniero. Muchas gracias por la invitación, la pauta al Instituto de Geografía. El tema que quiero abordar de manera muy rápida es el que tiene que ver con la gestión de los riesgos y los datos abiertos. En primera instancia, nada más quisiera mencionar que a nivel de la Administración Pública Federal existe un decreto por el cual se establece la regulación en materia de datos abiertos. No soy abogado, no voy a ahondar mucho en el tema, pero este es el marco regulatorio que nos obliga a las dependencias federales a tener, generar, distribuir, integrar y documentar datos abiertos. Esto se publicó el 20 de febrero de hace dos años, del 2015, y lo que hizo fue poner, de alguna manera, en un marco normativo para todos los funcionarios de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, algunos elementos. Y ahí ya se escribe que es un dato abierto, que es un conjunto de datos, cuál es la coordinación, cuáles son las dependencias, establece quienes deben de seguir estos lineamientos, las entidades, el formato abierto. Todavía existen cosas que hay que afinar. Los especialistas que trabajamos con datos en general, pues nos vamos a dar cuenta que el intercambio de datos y la denominación de dato abierto tiene sus asegúnes, lo voy a tratar un poquito más adelante. También, esta parte de que se deben de citar los datos abiertos, la generación de metadatos, esta parte de metadatos es importante. Muchos de los que trabajamos con datos geográficos y que ya tenemos nuestros años, pues conocíamos del estándar del FGDC, es un estándar de Estados Unidos, después el ISO-TS211 como estándar de generación de metadatos geográficos. Aquí tiene otra condición y también se establecen algunos de los atributos que deben de tener los conjuntos de datos, que deben de ser gratuitos, no discriminatorios, de libre uso, elegibles por máquinas, integrales, primarios, y esto es todo un tema a la parte de primarios. Por ejemplo, quienes trabajan con datos LIDAR, el dato primario del dato LIDAR puede ser la nube de datos, el punto LAS, sin embargo, pues a lo mejor alguien que va a trabajar con el modelo digital de elevación, lo que requiere es un archivo en raster, un modelo digital de elevación en binario, y pues puede que este dato primario no le sea de mucha utilidad porque no sabe procesarlo. Entonces, también hay que ir trabajando sobre la parte de los decretos y los marcos regulatorios en cierto sentido van a contrapeso de la parte de apertura de datos y ahorita les voy a contar por qué. Y, bueno, la guía que existe la pueden encontrar en internet. Toda la administración pública tiene que seguir con esto, que es la planeación, la publicación, el perfeccionamiento de los datos y promover que los datos sean utilizados. En el primer caso, la parte de planeación, no lo alcanzo a ver mucho aquí, déjenme revisar mis datos, tiene que ver con el proceso de la fase 1, que es formar un grupo de trabajo, les espero improvisar los datos, a validar, generar y publicar el plan de apertura. Toda la administración pública, si ustedes entran a la plataforma diseñada que es datos.gob.mx, van a ver un plan de apertura y van a ver el catálogo de datos. Después, para publicar, convertir los datos a formatos abiertos, otra vez, vamos a ver en términos geospaciales cómo está esta plataforma, incrementar la interoperabilidad y usabilidad de los datos abiertos, mejorar la disponibilidad y medios de distribución de los datos abiertos, sin embargo, existe una plataforma donde se pueden consultar la mayoría de los datos abiertos, pero como Conavio, como Senapred, pues no podemos depender únicamente de este lugar centralizado para descarga de datos y hemos habilitado nuestros propios sistemas, que son, en el caso del Senapred, el Atlas Nacional de Riesgos, donde se puede hacer la descarga de manera directa. El paso 3 de persociación tiene que ver mucho con esta dinámica de consulta y de uso de datos por la comunidad. Las instituciones, regularmente, estamos en procesos de generación de información. Muchas veces, no volteamos a ver cómo generamos el dato. ¿Por qué? Pues porque pensamos que el especialista o el generador del dato está bien, lo hizo a través de un proceso de investigación o desarrollo o de aplicación o de tecnología y entonces, pues publicamos el dato. Sin embargo, nos ha pasado que la comunidad nos toca la puerta y nos dice, oye, este dato, pues, está muy bien, pero no tiene diccionario de datos. ¿Qué significa el INVUL 2015? ¿No? Pues es el índice de vulnerabilidad 2015 y regularmente las instituciones, pues, cuando trabajamos con los datos, nos vemos poco en el espejo. Entonces, es importante el perfeccionamiento y un paso importantísimo es promover. Existe, y esa es una opinión muy personal, pero les voy a decir porque lo considero, que muchas de las veces los datos están, están publicados y no se explotan en demasía. Gastamos mucho las instituciones en generar datos y a veces no somos capaces de ponerlos o hacer la difusión necesaria para que se puedan utilizar de manera extendida. Entonces, en datos.gov se tienen al día de hoy, se hizo la consulta de alrededor de 30 mil de datos de 242 instituciones. Algunas de las cosas interesantes que se han colocado, por ejemplo, está la evaluación de estructuras de algunos inmóvenes provenientes de la Facultad de Arquitectura en conjunto con el CENAPRED. Se colocó un par de días después de los sismos del 19 y del día 7. También se tiene información sobre cómo se ha distribuido el recurso asignado por la Federación para la atención de los desastres. Y regresamos un poquito a la parte de metadatos. En el caso de CENAPRED hemos trabajado con documentar la información. Tenemos alrededor de 3 mil 153 metadatos y una de las cosas que nos topamos y lo reconozco de manera directa es que este esquema de datos.go.mx tiene un mecanismo de documentación de la información diferente a la forma en la cual las instituciones que trabajamos con datos geográficos hacemos el metadato. Entonces, le intentamos mucho tiempo utilizar el sistema ADELA que es el sistema que utilizan ellos para que nuestro XML que generamos en GeoNetwork pudiera ser transparente. Todavía no se logra pero esto implica también que la generación de datos debe tener una base de interoperabilidad tal que las instituciones que ya generamos información no tengamos que generar procesos nuevos de documentación porque pues en sí somos escasos. y en cuestión de información geospacial lo que vimos lo que tenemos nosotros ahí en datos abiertos son alrededor de 200 set de datos tenemos índices de peligro análisis de localización por ejemplo de volcanes activos tenemos también una gran gama de tipos de archivos ahí vemos que tenemos CSV tenemos Shapes tenemos KML tenemos GeoJasons que es todo un tema. Cuando estaban en la presidencia y básicamente diseñando este esquema de compartir datos les comparto una experiencia nos decían quienes estaban diseñando la política de datos abiertos es que ustedes porque utilizan Shape supongo que la mayoría de ustedes han utilizado este Shape es un formato propietario no hay que pasarnos a un XML construido a GML GeoJason está bien porque es padrísimo pues no tuvieron que dar marcha atrás y ¿por qué? porque en la cuestión de datos de tipo geoespacial implica mucho también el volumen implica mucho condiciones que tienen que ver con procesos de generación y de integración entonces pues al final lo aperturaron y si uno busca en datos abiertos lo hizo hoy en la mañana cuáles de estos tipos de archivos geográficos o que tienen un componente de geoespacial es el más utilizado pues vamos a dar cuenta que sigue siendo el Shape con 2.980 set de datos relacionados con esta estructura y también hay GeoJason y KMZ en la estructura pero es algo de lo que se tendría que platicar bueno en el Senapred hemos puesto a disposición pública más allá de lo de datos abiertos todo nuestro acervo de información tenemos alrededor de 5.000 capas de información no todas han sido generadas por el Senapred hay información que hemos recopilado de otras instituciones pero que ponemos pública voy a intentar ver si la red no me juega una pasada para ver si podemos pasarlo en vivo ustedes puedan ver lo que nosotros tenemos esta es nuestra plataforma está dividida en una serie de aplicaciones hace muchos años 10-15 trabajamos en sistemas de información geográficas muy robustos teníamos ahí todo puesto hacia análisis espacial almacenaba servicios escenarios sin embargo nos hemos dado cuenta que pues es complicado porque la sociedad en general pues no trabaja con SIGS tiene otra forma de adquirir la información procesarla y tomar decisiones entonces pero lo que les vamos a presentar un poco son algunas de las aplicaciones esta que es la más robusta es un sistema de información sobre riesgos y lo que podríamos ver por ejemplo son las capas relacionadas con los sismos los eventos del pasado septiembre tenemos el mapa de distribución de intensidades sísmicas que es un mapa muy interesante que genera el instituto de ingeniería de la UNAM y lo que podemos hacer es descargarlo toda la información es descargable en KMZ lo bajamos y ahorita lo vamos a volver a abrir miren un tema muy interesante es esta parte de difusión muchas instancias generaban para ver sus procesos de las áreas de mayor afectación para el sismo información proveniente del servicio geológico de los Estados Unidos de América del USGS entonces decíamos ¿por qué si tenemos un mapa que ha sido generado a través de un proceso pues bastante una metodología en México con datos del servicio sismológico nacional ¿por qué utilizamos pues fuentes que no tienen la precisión ni los estudios para determinar las intensidades sísmicas en México sin embargo pues creemos que tiene que ver con la difusión de la información entonces toda la información de este portal es descargable se puede utilizar estamos en proceso de generar una condición para que se descargue también en Shape y pues tenemos información de muchísimas fuentes si nosotros hacemos un análisis vamos a hacer un análisis muy rápido de lo que hace el sistema es para terminar la exposición en esa área nos basamos otra vez en datos abiertos tenemos la población a partir de los censos de 2010 tomamos la información del INEGI la reprocesamos y tenemos por ejemplo la cuestión que tiene que ver con viviendas establecimientos de salud tomamos la base de datos a corte 2015 de la Secretaría de Salud escuelas no es información que venga del INEGI viene directamente la Secretaría de Educación Pública y otra información supermercados aeropuertos hoteles bancos y gasolinerías viene de denue ya procesado y tenemos información como unidades pecuarias que viene de la Secretaría de Agricultura lenguas indígenas viene directamente del INALI y también lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico y histórico por parte del INEGI así como colonias que vienen del Instituto Nacional Electoral y determinamos también a partir de nuestra información caracterizaciones como la vulnerabilidad en esta zona si nosotros hacemos un un clic lo que tenemos es va a tardar un poquito va a la base de datos puede visualizar la información de los tres aeropuertos que se encontraban aquí si no se tarda mucho ahorita regresamos ya los los está desplegando y tenemos información de cada uno de ellos y podemos descargar el CSV para el uso en otros sistemas está está trabajando ahorita el sistema ya aquí aquí lo tenemos los elementos y hacemos la descarga y esto lo podemos tener para escuelas hospitales en un área de interés esta cruza en sí no es el riesgo pero sí es lo que nos determina la exposición ante diferentes fenómenos voy a pasar a la presentación regreso una de las cosas que estábamos haciendo también en términos de lo que abajo verdad es importante también para nosotros poder saber cómo están las consultas a nuestros sistemas y le metemos analítica son métodos indirectos pero aquí por ejemplo en la cuestión de género pues más o menos de acuerdo a Google Analytics el acceso al Atlas Nacional de Riesgo pues está un poquito más en términos de hombres y de mujeres que hacen la consulta tenemos también una cuestión donde son más los jóvenes los que consultan la herramienta por la edad pero es importante poderlo ver un tema importante que queríamos mencionar es cómo está el asunto de datos ante emergencias que es todo un tema la rapidez en su generación y distribución es esencial tenemos aquí un ejemplo después del sismo del 9 de septiembre enviamos una misión con drones a Juchitán y obtuvo pues un un mosaico de la de la cabecera municipal esto se se puso otra vez en datos abiertos y ahí se trabajó el INEGI nos hizo favor de generar por ejemplo el modelo digital de elevación no tiene calidad fotogramétrica pero sirvió para la toma de decisiones pues de la gente de Sedatu de la gente de Marina la gente de Sedena y es una de las capas con mayor consulta que tenemos en datos abiertos también lo hicimos para el sismo del 19 directamente en la ciudad se hizo una con 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 algunos algunas instituciones participó el instituto de geografía y tenemos pues algunos resultados de información se volaron alrededor de 25 lugares donde teníamos edificaciones colapsadas y en el caso de Álvaro Obregón la información de drones con una periodicidad de cada cuatro horas permitía darle monitoreo a los procesos de busca de rescate tenemos también en la página información de fotografía tanto para Oaxaca como para la Ciudad de México parte de las visitas que se hicieron y información de los de las evaluaciones estructurales existe también para quien no lo conozca el gobierno mexicano y el INEGI trabajan en algo que es el sitio colaborativo para la atención de desastres esa es la página en internet se llama tiene pues está está público hay una parte pública hay una parte reservada sin embargo el instituto y otras dependencias pueden accesar previa solicitud y ahí se coloca información que se deriva pues de todas las dependencias de la administración pública y también de compras que se hacen de imágenes de satélite adquisiciones donaciones durante la propia emergencia las fuentes que se aperturan para un fin específico también tienen que ver este es el caso de dos elementos es el Charter of Great Disasters que permite integrar información proveniente de sensores remotos y también el sistema de apoyo de Copérnicos de la comunidad europea para el mapeo de daños este tipo de información es público ustedes lo googlean y pueden ahí descargar información en particular el mapa sobre del lado derecho tiene información generada por el instituto de geografía otra de las cosas que también se hizo en el sismo y que tiene que ver con datos abiertos y es un tema que tiene que ver con la georreferenciación miren casi todas las instituciones generan registros administrativos escuelas el INDAVIN tiene la localización del domicilio de todo el patrimonio federal pero cuando pasamos a procesos de georreferenciación y les digo porque lo hemos vivido pasan cosas como no hay suficientes manos que puedan georreferir mil edificaciones o cuatrocientas edificaciones con el ISTE con el IMSS hemos trabajado en ver mecanismos en los cuales a partir de un domicilio se pueda generar un punto geográfico y un ejemplo es que eso nos pasa un poco porque nuestros servicios de geocodificación no son muy buenos y también tenemos procesos en los cuales los domicilios y los números externos en México no son muy estandarizados entonces un proceso que hicimos en los sismos fue de alrededor de siete mil llamadas al novecientos once y al Ocatel que nada más teníamos la dirección nos dimos un proceso de geocodificación y llegamos al cincuenta por ciento únicamente esa es una de las cosas que es importante mencionar tenemos también algunos trabajos de como usuarios de datos abiertos el que les voy a presentar ahorita es un ejemplo tenemos en el Senapred información sobre el histórico de declaratorias de emergencia y de desastre viendo era un video está cargando pero bueno generamos no lo va a poder visualizar porque no tenemos QuickTime voy a intentar pasar por internet está cargando pero bueno lo que hacemos es de veinte mil registros que hemos tenido sobre declaratorias de emergencia y desastre están públicos se los descargan de la página de Senapredo la página de datos abiertos hicimos algo de database es importante también en esta parte comunicar en términos de declaratorias de desastre históricamente hay dos estados que presentan pues el mayor número de desastres no mientras aparecen pues ustedes deben de saber que es Oaxaca y Veracruz en este esquema lo que hacemos con los datos es poder verificar por ejemplo el número de declaratorias que tiene ese municipio en particular para desastre y lo cruzamos con el grado de marginación podemos ver cuáles son los municipios en particular del país que han tenido mayores declaraciones de emergencia o de desastre y también podemos construir por ejemplo para declaratorias únicamente que tengan que ver con emergencia para cada uno de los estados por ejemplo si nos vamos a Guerrero cómo está la distribución de declaratorias en los años tenemos el 2013 por Ingrid y Manuel y cuál es el fenómeno que más declaratorias ha tenido ustedes dirán para qué sirve esto pues para el diseño de políticas públicas es importante pues el gobierno gasta una cantidad muy grande en términos de Fonden y tenemos que identificar cuáles son los municipios que tienen una frecuencia pues muy alta de la incidencia de los fenómenos cuáles son los fenómenos que más nos impactan pues utilizando datos abiertos podemos ver que los hidrometeológicos en términos generales son los fenómenos que más declaratorias de desastre y de emergencia han tenido y de esos pues se distribuyen entre lluvias sequías ciclones tropicales cómo está la distribución de declaratorias por año obviamente el año 2005 ha sido el que más declaratorias hemos tenido 2010 también y 2013 pudiéramos ver para 2013 cuáles han sido las declaratorias que se han tenido para los diferentes fenómenos entonces es un trabajo de database porque nos interesa que de esta gran cantidad de información que se tiene se hagan traducciones para la población en general y los tomadores de decisiones es muy importante mencionar que podemos tener muchos mapas ya lo comentaron pero este tipo de información ya muy puntual es la que nos permite en algunos casos que las autoridades tomen cartas en el asunto y aquí tenemos los estados con mayor declaratoria los estados con menos declaratorias inclusive los que no tienen declaratorias y vemos que hay dos estados tres municipios en Veracruz que habría que estudiar en términos de gestión de riesgo la Choapas, Nautla y Mizantla son estos municipios que mayor número de declaratorias han tenido históricamente me regreso de manera muy rápida a la plática ya me queda me queda un minuto voy muy rápido nosotros también somos fans de Conavio hemos aprendido mucho y esto es una cosa que nosotros tenemos es la base de datos a nivel municipal sobre gestión integral del riesgo lo que tenemos aquí es de manera muy parecida a lo que mostró el doctor Reynard una clasificación de los fenómenos en términos de su peligro de manera cualitativa aunque podríamos discutir mucho sobre el riesgo y sobre cómo representar las amenazas para un presidente municipal que su municipio esté en rojo por inundaciones o en naranja por erupción volcánica le dice más que otras cosas y es una de las cosas que estamos trabajando aquí hicimos interoperable este sistema ya no se los voy a mostrar pero cuando nosotros le damos clic a sistemas expuestos tenemos aquí información sobre el análisis que hizo la Conavio sobre condiciones socioeconómicas y pues lo despliega va a su información y regresa y esto es la parte de colaboración la administración pública federal debe de trabajar de manera colaborativa en términos de no duplicar esfuerzos esta es una de las cosas que ustedes pueden ver otro es por ejemplo los análisis que hacemos este es un ejemplo de un modelo de dispersión de ceniza ahorita que el volcán otra vez comenzó a darnos lata en diciembre como todos los años y lo que hacemos es otra vez con datos abiertos tenemos un estudio de modelado numérico que hizo el centro de ciencias de la atmósfera pero podemos cruzarlo con todos los datos que ya hemos obtenido y con los municipios a los cuales puede tener dispersión de ceniza otra vez en datos abiertos tomamos y ubicamos en este ejemplo lo que tiene que ver con centros de salud finalmente también algunas reflexiones hay más información abierta de la que aceptamos que existe ustedes han escuchado muchas veces que se dice que la Ciudad de México no ha aperturado el catastro o que no tiene su atlas de riesgo pues miren ahí está en el laboratorio de datos de la Ciudad de México ustedes pueden descargar el catastro está en KML en Shape y está a nivel de amanzanamiento y en la parte del atlas de riesgo de la Ciudad de México se puede consultar en el atlas nacional de riesgo y descargar las capas desde hace por lo menos tres años entonces una de las cosas que nos hace falta un poco como autoridades es difundir más lo que hacemos y también a la sociedad que consume o los grupos especializados que consumen información buscar un poquito más finalmente en la discusión pues yo dejaría que hay que cumplir los lineamientos existentes es importante dejar de improvisar el tema por ser políticamente correcto se habla mucho de aperturar datos pero habría que ser la pregunta si todo lo que estamos aperturando de verdad es útil o nada más aperturamos por la obligación de aperturar pasar de datos abiertos a servicios abiertos la parte de datos abiertos uno puede considerar y los que estamos aquí a lo mejor si nos sirve el dato fundamental el básico el que sale de la encuesta del INEGI o el AS del modelo digital de elevación pero no pensemos que toda la gente requiere ese nivel de información hay que procesarla en algún sentido y entregarla ya con ciertos criterios para que la población en general y que no es especialista la pueda entender los datos abiertos son resultado de un proceso natural de fortalecimiento institucional instituciones sólidas fuertes con capacidad técnica de manera natural van a generar datos y los van a aperturar es más sencillo y reconocer la importancia tanto de la generación como de la publicación de los datos abiertos nos hemos enfocado mucho a publicar a tener datos.gov a que nuestros portales se pueda descargar pero a veces como instituciones se nos olvida todo el proceso que se encuentra atrás de la generación de datos escuchamos muchas veces y cuando mostramos el Atlas la primera pregunta que nos hacen las personas regularmente es ¿y esto es gratis? ¿y esto está público? sí gratis no es costó y costó algo de recurso ¿no? entonces pues lo dejo por ahí son algunas de las cosas que nos gustaría plantear en la mesa de discusión muchas gracias muchas gracias ingeniero Oscar Cepeda muy interesante su presentación algo muy importante que él comentó fue la el decreto de datos abiertos para a nivel federal obligación para a nivel federal sin embargo con este decreto de 2015 dicha obligación de tener datos abiertos ya no sólo fue obligación para la federación sino para muchos estados de la república para todos los estados de la república mexicana entre ellos tenemos ya la ciudad de México que ya tiene una política de datos abiertos y que se ha venido trabajando en la ciudad de México con esto desde el 2015 a la fecha en efecto algo muy importante que comentaba uno de nuestros ponentes es que muchas instituciones dependencias del gobierno no cuentan con la capacidad para tener este tipo de unidades administrativas sin embargo yo creo si tenemos que ir a dar a caminar hacia datos abiertos pues van a tener que contar a lo mejor con una pequeña área la importancia de lo que comentaba el ingeniero Oscar la obligación de aperturar o no la información y qué datos son útiles yo creo la obligación de todas las autoridades que trabajamos con recursos públicos tenemos la obligación de poner toda la información que para algunos va a ser importante para otros sectores sería menos importante pero yo creo que hay que poner toda la información ahí algo que me llamó mucho la atención es la importancia de hacer la difusión de esta información ustedes han visto que aquí en esta mesa hay mucha información por parte de Conavio por parte del oficial mayor por parte de Senapret información que a lo mejor muchos de nosotros no conocíamos entonces los invitamos a que entremos a estas páginas y muchas gracias a los tres por su excelente presentación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas tenemos la pregunta del maestro Rojas dan su nombre por favor y la pregunta a quien la dirigen José Luis Rojas Galavís buenas tardes doctor Rainier primero felicidades por el esfuerzo es notable el Atlas una pregunta generalmente el manglar está asociado a humedales dulceacuícolas en la parte posterior y el avance del deterioro muchas veces va desde la parte continental hacia el manglar también es cierto que los humedales dulceacuícolas asociados al manglar son de una enorme biodiversidad también popales tulares etcétera está prevista la posibilidad de incluir como humedales costeros estas zonas dentro del Atlas y su evaluación de ganancia o pérdida gracias por la pregunta de hecho en este momento tenemos otro proyecto justamente dedicado a los humedales adicionales que queremos mapear si podemos más adelante también para todo el país en conjunto con la Conagua pero lo que hicimos en este marco ahora nosotros mapeamos no solamente los manglares pero una zona de transición de 5 kilómetros como zona bufa y en esta zona bufa estamos describiendo y cuantificando todos los impactos que vienen de los diferentes drivers of change sobre los manglares y es ganadería agricultura cualquier actividad agropecuaria pero también los alrededores naturales entonces eso es que no han visto en ejemplo pero si tenemos prácticamente para todo el país mapearon los manglares más las zonas del bufa y las zonas de cambios gracias doctor hola buenas tardes soy Francisco Guerra de aquí del posgrado de ciencias biológicas bueno mi pregunta es en esta época y bueno enfocada en la infraestructura de datos espaciales que idealmente debería tener México y de toda la disponibilidad de datos geospaciales que existen y que se han estado haciendo esfuerzo bueno con audio yo consulto mucho la página de todo el GIS la pregunta es cuál es el estándar de metadatos o sea los datos de los datos que están siguiendo las distintas instancias están a la par porque pues alguna vez me tocó hacer alguna revisión y la verdad cada quien iba por su lado en cuestión de instituciones en México en particular entonces si hay alguna instancia que esté rigiendo esta cuestión y los datos abiertos que se están generando en la actualidad cuáles parámetros se están siguiendo gracias y me disculpo si ya se comentó esto es que acabo de llegar en la cuestión de metadatos existe la norma mexicana para la elaboración de metadatos geográficos que está publicada desde 2011 por el propio INEGI se supone que todas las dependencias de la administración pública federal lo tendríamos que seguir pero la verdad es que no es cierto y tiene que ver con dos cosas muy sencillas la primera es que es complejo y no existe una herramienta que sea diseñado que tenga la plantilla para la carga de datos la segunda es que regularmente nos enfocamos más a la generación de información de tipo geográfica y dedicamos poco tiempo a la parte de metadatos es una cuestión también de recurso humano por lo menos el CENAPRED no cuenta con esta capacidad si la norma si la memoria no me falla la norma debe tener unos 60 campos obligatorios se requiere conocer muy bien la información nosotros estamos publicando con alrededor de 15 campos es más rápido y lo hacemos un poco más sencillo tienes razón hay que trabajar esta norma tendrá que actualizarse y en la cuestión de estándares de datos abiertos en la nivel federal existe la clasificación esta que te decía que sean gratuitos que puedan ser abiertos por una computadora no existe como tal en datos abiertos todavía que te digan pues tiene que ser este formato ya lo que les comentaba en la final de la plática se abierto tanto que dato abierto es aquel dato que pueda ser reutilizable y que pueda ser explotado por otro en términos generales ¿alguien más? ¿alguna pregunta? hola ¿qué tal? buenas tardes soy Lourdes García Hernández mi pregunta va más enfocada en las tres presentaciones son muy buenas pero no pude observar claramente el tema de perspectiva de género dentro de las tres presentaciones no sé ustedes desde su lugar cómo meten el tema de perspectiva de género y la manera en que es incluyente gracias bueno por ley nosotros ya los análisis no da mucho tiempo porque es muy poco tiempo para poder platicar pero los análisis de exposición que hacemos ya traen la división de género es importante en términos de la gestión de riesgos ustedes saben que hubo mayor número de muertes de mujeres que de hombres todavía aún nadie podría decir por qué ahorita o sea he escuchado gente que dice pues es que están en la casa habría que hacer un análisis un poco más detallado para poder encontrar la causa y también estamos tratando de ser incluyentes en condiciones de menores de edad niños adolescentes niños niñas adolescentes discapacidad en tema en tema de datos también INEGI ha empezado a discretizar más la información para que tenga un componente pues de género y de que integre todos estos elementos pero me parece que es un tema por lo menos en el caso de Senapred todavía incipiente que tenemos que trabajar mucho más ¿alguna otra pregunta? el micrófono concluimos con él buenas tardes soy Ulises Hernández tengo dos preguntas una para el doctor Reynard me gustaría saber bueno usted presentó un tema de información geográfica donde me puede determinar la tasa de pérdida de agua en la línea de costa no sé si este también esté para cuerpos de agua intercontinentales para lagos presas ¿esto es tu primera pregunta y la segunda? sí mi primera ok no en este momento solamente lo hicimos para las zonas de manglares porque ahí tuvimos los insumos multitemporales de los 70 hasta 2015 por eso solamente podíamos hacer este análisis para aproximadamente 65% del país con cobertura de manglares como pueden imaginar es mucho análisis de imágenes satelitales multitemporales repitiendo en en otras zonas seguramente sí se puede hacer por el momento porque manglares es uno de nuestros ecosistemas focales nos hemos enfocado a eso pero si tienes los insumos y los tiempos también puedes hacerlo para cuerpos epicontinentales por ejemplo ciertos lagos como dices lo hemos considerado a un cierto grado en fluctuación de cuerpos en el marco del análisis de los humedales que apenas empezamos para ver las extensiones y las fluctuaciones naturales del espejo de agua sobre el tiempo pero apenas estamos empezando con eso bueno pero si es un proyecto que se va a hacer posteriormente supongo para poder recabar toda la información de territorio nacional nuestro enfoque en este sentido no es medir las extensiones de los cuerpos de aguas pero más la fluctuación del espejo de agua en el marco de la extensión natural de los humedales bueno y mi segunda pregunta sería para el ingeniero del CENAPRE usted presentó una tabla de riesgos de creo era de riesgos climáticos geológicos y químicos que eran cuatro riesgos químicos qué riesgos químicos puede haber o bueno me gustaría saber cuáles son los riesgos químicos que hay a nivel nacional básicamente se 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 dividen en almacenamiento de sustancias químico peligrosas transportación de sustancias químico peligrosas entra también el esquema de fuentes radioactivas y entra también el uso de la pirotecnia en términos generales y si pues tenemos accidentes como pajaritos o sea lo que hacemos para poder llegar a algunos indicadores ahorita muy sencillos es determinar el volumen que se maneja de sustancias que tienen por sus condiciones particulares mayor mayor riesgo aboniaco cloro hay una un listado de sustancias que tienen una mayor peligrosidad hacia la salud y aspectos de explosividad este y lo que hacemos es esto determinar la la los volúmenes que se concentran a nivel municipal estamos trabajando en otro indicador también a nivel municipal a partir de datos de accidentes que involucran sustancias altamente riesgosas y poder también tener un indicador de a nivel municipal cuántos accidentes una tasa de sinestralidad asociada a la transportación este y en la transportación pues entramos con la parte de ferrocarriles y con la parte de carreteras este la parte también es más difícil de mapear se tiene nada más para el estado de méxico es la parte de los polvorines a diferencia de los fenómenos naturales los fenómenos químicos para la evaluación del riesgo se basa más que nada en frecuencias de accidentes no es una parte probabilística es una parte estadística y con el número de accidentes y frecuencias podemos determinar una mayor peligrosidad a nivel municipal o a nivel de localidad estos son los fenómenos que estamos estudiando bueno sería todo gracias muchas gracias a todos muchas gracias a los ponentes por su excelente presentación les vamos a hacer la entrega de un reconocimiento que es firmado por el licenciado Miguel Ángel Cancino procurador ambiental y del ordenamiento territorial de la ciudad de méxico así como el doctor Manuel Sález Lastra director del instituto de geografía de la UNAM se le entrega al doctor Reiner Reza al maestro Enrique Granados y al ingeniero Oscar Cepeda muchas gracias 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 Gracias.